¿Cómo podemos esperar a que la cosa sea siguiente? Si no lo hacemos ahora, vamos a tener que esperar 50 años más. Presidente Basrientos. ¿Es el Che Guevara el que lidera este grupo? Gracias, por favor. Gracias. Lo diré una sola vez. Che Guevara no está en Bolívar. ¿Capa? ¿Ustedes saben quién es ese hombre? Ese hombre es el Che Guevara. Estaré al lado de los que se queden hasta la victoria. ¡Dispárenlo! ¡Dispárenlo! ¡Viva el Ejército de Liberación Nacional! Yo ya estoy aquí. Y de aquí solo me sacan muerto. ¡Gracias! ¡Desná, hubo el Ejército de Liberación Nacional! Gracias por ver el video.